Ahora tienes que agarrar la rica, ha hecho la rica ¡Ven! ¡Luko! ¡Luko! Mate, mate, mate Jolie, cuando haces que quédate encima de ella, no te pones Simplemente con dejarte caer encima de ella, no te pones Simplemente con dejarte caer encima de ella, no te pones Igual puede empezar, a uno le va por salirse y al otro por encima Sigue igual, va ganando Hay que agarrar, hay que agarrar Jolie Vienes a Jolie Por dentro, por dentro Mira como abre piernas Vienes Ochi, Ochi Gari, Ochi Gari No entra Azul No entra Azul Sube la mano, sube la mano No, ni una entrada Azul, hombre ¡Vente a Jolie! ¡Ajul no entra! Ni una entrada Azul ¡Ajul no entra! ¡Ajul no entra! ¡Muy bien Jolie, eh! Seguimos dando ritmo, vamos ¡Muy bien Jolanda! Y ya no entra, solo espera Venga que la sancionan por la entrada, venga ¡Muy bien Jolanda! 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 ¡Bien! ¡Se sale fuera! ¡Venga, Azul se sale fuera! ¡Siguimos, eh! ¡Quieta, quieta y tranquila! ¡Que venga esta! ¡Y sigue, sigue! ¡Y sigue! ¡Cuidado, Línea! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No tiene brazos! ¡Gira, gira! ¡Que está ahí, que está ahí! ¡Bien! ¡Mira el reloj! ¡Jolín, Jolín! ¡Muente! ¡Agarra, mueve! ¡Agarra, mueve! ¡Agarra, mueve! ¡Venga, tranquila, que venga! ¡Agarro! ¡Eso sigue y muevo! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos a darle! ¡Ótrica! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos a darle! ¡Bien! ¡Hart режим! ¡Venga, bien, Yolanda! ¡Gracias! Tienes que tener cuidado y no despirtarte No te despistes No te despistes Bien, Guille, bien Te lo tienes que creer, Guille Cierra, cierra Toca un poquito, toca abajo Bien, Guille, bien Vamos, muy buen combate, venga Bien, Guille, vamos Sí, 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 sí Vamos, Dani Mira, Dani, Dani Vamos, ven Vamos, que tú puedes Va, va, que tú puedes, Dani Va, va, va Vamos, prepárate Sí, sí, con suerte Venga, Dani No suelte la mano esa No la suelte Párate Vamos, que no ataca Sí, atacando Vamos, vamos, venga Ataca tú Tú eres el único que ataca ahí Ahí, compre Cuando te vaya atrás, ataca Sí, sí, sí A esto, Dani Tierra, Dani Tierra 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 Tierra, Dani Tierra 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 Sigue, sigue Sigue Tierra Ahí está Mira Sigue igual Contra la mano Y cuando te rompa la taca Cuando te rompa la taca Pone camine para arriba Dale A ver Si, con la muñeca esa ¿Qué? Si está agarrando la mano Pone camine para arriba Pone camine para arriba Gracias. 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 Gracias.